Un placer poder contar con la presencia de Rafa, de que venga Argentina, que vino una sola vez, que vuelva como el número uno, tenerlo para jugar en estas despedidas, son cosas que no te pasan todos los días o que no van a pasar todos los días y hoy se da, hoy se puede y la verdad que es un placer. Tenerlo también a Nole, que se sume y a Pico, creo que es espectacular, es algo único y agradecerles porque se suman a esto, digamos, sabiendo que es la despedida, de jugar un poco conmigo, de hacer un buen show, de divertirnos y la verdad que es un placer. Quería preguntarte si te quedó alguna cuenta pendiente a lo largo de tu carrera profesional y si esa relación tan especial que siempre tuviste con la Copa Davis ya está finalizada o dentro de tus objetivos está la posibilidad de volver algún día como capitán. Pienso fríamente, creo que logré muchísimo más de lo que me hubiese imaginado cuando comencé a jugar al tenis. Llegar a ser profesional y competir en el circuito no son cosas que se logran todos los días ni que logran todos los tenistas, hay miles en el mundo y no lo pueden lograr, así que estoy muy satisfecho con todo lo que hice. Pero bueno, uno por ahí siempre se pone objetivos cada vez más altos y alguno no los puede cumplir, pero creo que es parte del desafío del día a día y de los objetivos que cada vez te propones cosas más difíciles y no te conformás con nada, digamos. Pero la verdad que estoy muy satisfecho. Y no, con respecto a lo de la Copa Davis, para mí hoy por hoy no estoy pensando en eso, voy a disfrutar de este momento esta semana y después de las cosas cotidianas. No lo veo en un futuro cercano por ahora. El tiempo me dirá qué hacer más adelante con otras cosas, pero la verdad que no lo tengo en mente. Juan Martín decidió no jugar la primera serie ante Italia. No te voy a preguntar si está bien o está mal que no juegue la primera. Simplemente, si tuviste oportunidad de leer la carta que mandó Juan Martín, los motivos y qué análisis haces de eso. Soy un exjugador. Lo leí en la carta, obviamente, porque salió pública en todos lados. La verdad que no conozco, digamos, ni los argumentos de un lado ni los argumentos del otro como para dar una opinión. Y bueno, creo que lo más lamentable de todas las situaciones es que Juan Martín no esté en la primera serie. Después de las otras cosas, no sé, es un tema de él, de la asociación, del capitán, de los jugadores. A pesar de que ya respondiste, te lo voy a preguntar y como alguna vez viajaste a Suecia de urgencia para jugar por la Davis, ¿es descabellado pensar que vos puedas jugar contra Italia en la primera ronda, aunque sea el dobles? No, no, la verdad que les agradezco que me insistan tanto porque se ve que tienen ganas de que jueguen, pero la verdad que no, para mí en la vida uno va cumpliendo etapas y cuando va cambiando los roles tiene que tomar decisiones y hoy por hoy no lo veo con ninguna posibilidad de ir. ¡Gracias!